Bueno, en este día quiero agradecerles a todos ustedes, queridos pastores, líderes, hermanos de distintas iglesias que ya hace 5 años que estoy en el Ministerio de Evangelismo, cantante y realmente me siento a gusto de conocer extensamente a muchas iglesias que me han abierto las puertas y que realmente le doy las gracias a Dios por este privilegio de poder conocerlo a todos ustedes y también a todos los amigos del FEI que siempre están aceptando las cosas que estoy haciendo obvio que todas esas cosas que la hago, la hago con mucho cariño para que podamos reflexionar de lo que es el amor de Dios y lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida siempre estamos diciendo que un FEI bien preparado, con buen mensaje porque eso es la realidad, más allá de que podemos conocer a muchas personas pero también poder hablar de Dios es importante, estamos en los últimos tiempos por lo cual Cristo viene pronto y realmente queremos que resalte lo que es el FEI, el amor de Dios quiero darles las gracias, como dije, a todos los pastores que estuvieron estos últimos años ya estamos a punto de entrar en el año 2013 y para mí ha sido de mucha bendición poder extender mi ministerio por muchas iglesias, poder contar testimonio y bueno, poder decirles gracias, gracias a todos ustedes por abrirme sus puertas por confiar en mí y realmente no tengo muchas palabras que decirles muchísimas gracias a todos los siervos que han abierto las puertas, a quienes habla Miguel Fernández y que estoy muy agradecido, en los momentos más difíciles que pude haber pasado estuvieron conmigo y me gustaría nombrarlo a todos, pero sé que son muchos pero el abrazo, el cariño cordial para todos porque realmente se lo merecen, porque son siervos de Dios y bueno, a los hermanos en particular, a todos los hermanos de toda la iglesia que han comprado los dos CD que he sacado uno se llama Dame un Nuevo Corazón y el último en estilo santafesino, Amor Puro y hace poquito presenté un DVD, en lo cual bueno, presento lo que es lo interior de mi iglesia, puse videos, cosas lindas, ¿no? para que ustedes lo sigan disfrutando con toda su familia y bueno, le pido en este año a Dios que nos bendiga que nos siga dando fuerza y que realmente este año se puedan conceder todos los deseos de nuestro corazón sé que hay muchas cosas, sé que hay muchas cosas dentro de nuestro corazón que a veces, bueno, es un corazón engañoso, ¿no? pero sé que de todo esto Dios hace cosas tremendas con nuestra vida siempre cuando nosotros podamos abrir nuestra boca y ponernos sinceros con Dios así que este año que ya se acerca mis mayores bendiciones para todos que Dios me los bendiga muchísimo que Dios guarde a la familia y que bueno, que todo este año podamos recibir todo de parte de Dios poder tener un crecimiento espiritual como también poder tener un crecimiento económico trabajo, salud, ¿no? y poder haciendo lo que Dios nos manda hacer que es predicar el Evangelio a toda criatura hermanos, Dios los bendiga muchísimo y les dejo un abrazo sinceramente cordialmente para todos ustedes